¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pamela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Durante la clausura de las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Arauca se aprobaron cinco proyectos, entre ellos el endeudamiento para el Departamento por 25 mil millones de pesos, que fue la papa caliente de la sesión. Con la aprobación de cinco proyectos, se clausuraron las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. La papa caliente de estas sesiones fue el endeudamiento por 25 mil millones de pesos. Este proyecto fue la ordenanza del Departamento 014 en el 2018 y que también obtuvo su aprobación después de un largo estudio en cada una de sus respectivas comisiones y sus respectivos debates, el apoyo por unanimidad de esta Asamblea Departamental. El presidente de la Asamblea Departamental, Jairo Navarro, manifestó que el gobierno departamental aumentó el periodo de sesiones extraordinarias para estudiar otros proyectos. Y con el nuevo decreto donde nos ampliaban ocho días más de sesiones extraordinarias, llegó con él dos proyectos importantes, los cuales uno fue objeto de bastante discusión, que es un proyecto que terminamos de aprobar en esta Asamblea Departamental, que estuvo muchos comentarios en las redes sociales. Pero el primer, uno de esos proyectos fue una adición al presupuesto que va enfocado a seguir beneficiando al sector de la salud. Dentro de este proyecto, que fue la ordenanza 015-E del 2018, que han incluido unos recursos para la unidad de salud que van directamente dirigidos al no post, al no post que beneficiará el Hospital San Vicente con una cesión de crédito. El presidente de la Duma Departamental en su intervención aseguró que con la aprobación de este endeudamiento estarían asumiendo un costo político. Muy seguramente, honorables diputados y presentes y medios de comunicación, hoy estamos asumiendo un costo político. Muy seguramente, también el tiempo nos dará la razón. Pero debo decirles que si nos equivocamos, asumo con toda la responsabilidad. Pero también debo decirlo, por estos medios de comunicación y a los presentes, que en mi condición de diputado del Departamento de Arauca, estaré muy atento de la ejecución de estos recursos para la tranquilidad de la ciudadanía. Porque no es un hecho de irresponsabilidad la aprobación. Más irresponsable, aún sabiendo que la aprobación de este empréstito no tuviera arauca la posibilidad de adelantar esos proyectos que se pretenden con este crédito, creo que sería más irresponsable. La sesión se prologó por seis horas y media y fue clausurada por el gobernador encargado Carlos Eduardo Pinilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!